Lo dejaba ahí el Pollo Hernández, pelota para Currimilla. Ahí está Pablo Galdame mostrándose arriba, está el turco Salom, siempre Galdame. Cuidado, viene Unión Española. El cruce era del torto, paso Perón. Tanto complicado ahí Ampuero, pero se las arregla para despejar en el fondo. Queda pasado en la salida, Casturra, Kevin Valenzuela. Pelota para Pablo Galdame. Es rápido Pablo Galdame, por el centro aparece Pinipina. Ahí estaba Pinares. Algo complicado para el portero Castillo. Lo recupera ahora Pablo Galdame, se junta con Dagoberto Currimilla. Quiere llegar el Pollo Oscar Hernández, conecta para Galdame, pelota en el área. La respuesta ahora es por parte del hombre de Cabildo García. Insiste en la Unión Española, pero antes hay bandera arriba. Habla de la escasez primero de oportunidad y como consecuencia de esto de goles. Bueno, por lo mismo lo decía el Mauro en la previa, tan solo 7 goles a favores. Sí, fue lo que reclamaba el Charú Espinel. Cuando viene ahora Pablo Galdame se acomoda, le quiere pegar al arco. Ahí está Galdame. Galdame. Yo deslizará Alberto López, Pato Yáñez, Romay Ugarte y Gerardo Derrés. Rechazo en el fondo, pelota que queda picando para que la aproveche Galdame. Pelota profunda otra vez para Saavedra. Intenta salir jugando ahora Oscar Opasso. La presión es de Pablo Galdame, que alcanza a desviar. El último en torno. Paso, este reverso otra vez para Federico. Pérez que se equivoca. La recupera Galdame. Pelotito para Hernández. Galdame. Se muestra ahora Dagoberto. Que comienza a alumbrar los rayos de sol acá en la quinta región. En la can... Quiñones, Gonzalo Candia y Kevin Vázquez. Le viene ahora la unión, otra vez Felipe Seymour. Busca combinación con Pablo Galdame. La pasada hora es de Dagoberto Curribil. Turco Salón. Está muy bien López. Otra vez Galdame. Destapado está Pinaro. Y el primero. Aquí está Pini Pini. Gol. 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 Es más puntero que nunca acá en Valparaíso. El mérito de la recuperación. El mérito de Pablo Galdame es que empieza a recibir un golpe. Cierra se apoya atrás otra vez con Pinares. Busca la pared con Galdame. Llegaba Cierra. Caía. José Luis Cierra, pero no hay falta. Indica Poli. Muy cerca de la jugada. Complicado ahí. Y el centro. Buscándole el segundo palo Pastorini. Primero Currimilla. Ahí está Galdame. Y puede aprovecharla contra la Unión Española. Dos contra dos. Y ahí está el turco. Salón mano a mano con López. Llega el Cotto. Cierra. Acá está el segundo. El Cotto y el segundo. Fuera de juego Jonathan Charquero. Ahí está Currimilla. Salida ahora de Pablo Galdame para la Unión Española. Picando está Sierra. Alcanza. Fue el centro. Buscando al turco. ¿Qué quiere el suyo? El turco y el suyo. Castellón. Pelota para Galdame. Castellón otra vez. Doble intervención. Evitando primero el de Salón. Ahora el remate de Galdame. Pero está el tiro de esquina. Para el visitante. Todo lo genera la subida de chifo. La profundidad. Los espacios que va dejando Santiago Wanderers. La reacción de Castellón. Y luego dando la tabla de posiciones. Para la última variante entonces. La Unión Española cuando viene el turco Salón. Galdame entonces que abandona el terreno de juego. Ahí lo marcamos.